mango dulce pepo y que tan dulce es pepo le echa sal o le echa azúcar o es dulce por naturaleza yo pensaba que éste le echaba azúcar bueno uno bien maduro seguro madura el porrazo vaya tiene para comer mire tiene suerte los que no se bañan si así es y como dice el dicho que el que no se baña cuando uno no se baña la persona matura porque no se desgasta el cuerpo y este pepo cuántas veces se baña y que es lo que dejo ahí lo cargas y chile que es ese? chile guaco chile guaco chile habanero chile homero habanero aquello oh pero ese mango que ronaldnh se esta comiendo ya esta maduro ya ¿tenero? paro esta riquaiee yo pienso que el chile puede ser mejor que en el mango sazón, ¿verdad Pepo? se siente más rico en el mango maduro por el jugo que tiene le mata lo picante por eso supongo yo yo ese volado más así lo puedo agarrar y chuparlo ¿y qué sabor tiene sabor a campero? es de campero mi hermano lo usa quien trabaja en eso a nombre tiene buen trabajo tu hermano quiero que va para el salvador a comer pollo campero no, no, así va no, no, así a comer la mariscada el garrobero la buena comida de mango Pepo yo sé el que quiere pero no el que quiero ya un mango maduro supongo si el sazón no ya no hay chile ya nos queremos ya vamos allá bien 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 ¿qué? está riquísimo ya no aguanta lo picante o qué no, no me ha picado en serio, en serio yo le hablo que es, con mi no me gusta hablar mentiras solo super mentiras mires el Pepo como se sabrosea con su mango pues si Pepo usted no me contestó en día la pregunta ¿cuántas veces se baña a usted? le pregunté ¿a cada cuánto? cada año, cada mes, cada tres meses ¿cada cuánto? cada día cada día cada día este rano de pueblo está colorado mira Pepo porque solo comiendo chile pasa de chile de colores ay, ¿a dónde anda picando el chile va Pepo? no, pero más bien ahora porque no trajo otra bueno a mi hermano lo voy a robar y por que no trajo más? por que lo había dejado en la mesa? mira el que no había visto miren que alto está este aquí está un mango que casi con la cámara se alcanza miren estos son los mangos de los que estos muchachos andan comiendo por allá, por allá por allá está otro que le costó rollo pero no lo había visto no que grande vos dijo la chana ya me voy para donde va usted a comer más mangos una piedra de rollo no me voy si estás así yo mejor me voy no vos, si estás así mejor me voy miren 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 aquí están los mangos miren estos son los mangos que estas personas andan mascando, comiendo y tragando ese que está ahí está maduro allá ve hasta uno bien maduro tengame la cámara lástima que está bien alto quiero que va para el salvador a comer pollo a comer pollo campero el garrobero 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 quiero que para el salvador estuvo cerca estuvo cerca pero no lo pude a comer la marisca a comer así como su papá quiero que sea como su papá claro y muy bien sincero y que coma mucho garrobo para poderlo bautizar el garrobero el garrobero el garrobero el garrobero el garrobero Ronald usted quisiera uno de estos quiero ver no llega malito este esta madurito tengalo bien espere que no me voy a la boca no lo vayas no, 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 no esta mas javales me voy a buscar otro aquí esta otro mira Pepe no, 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 no 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 ah un chiquitico igual que ese demasiado como es de mentirosísimo gracias no me vayas el mio no maduro este este Francisco tiene un pulso comalo comalo este es un pulso gracias mira que el ve a donde ese ve que esta allí ve ah que las hojas los estorben esta allí a donde bájemelo ese mire bájemelo pues ese mango si esta grande bájemelo pues mire ahi esta demelo acá Don Francisco que ese es el mio este me lo llevo esta bueno mire este me lo voy a dar mire que mango por aqui esta otro Don Francisco ese se lo voy a bajar aqui esta mire ve bien Don Francisco aqui esta mire ve ahorita se lo bajo aqui esta ve que rico es este mango ah ya igual que este de grande mire mire ahorita le caiga no se acerque mucho porque le va a caer leñazo dele ni lo vas a bajar ya como este es arruinadisimo nada pero es arruinadisimo ay como no apostamos esta el garrote hay que lo trabado pero este mango ya esta maduro ah caio tomame la camara esta mas cholo que este esta cambiamolo no no es que se revento mire este es el carronal se va a comer mire es que yo le mide a Don Francisco si vamos a buscar otro si es que hay bastantes tenemos la camara Pepo porfa porfa y ni gracias le dijo vao papo ni gracias me dijo pero esta bueno usted no me dijo quien porque le baje uno usted y usted ni gracias me dijo bien gracias le dije vamos a buscar otro esta rico Don Ronald guapisimo como puede ver ahi estan los manguitos ya nos ha mirado otro maduro va Don Francisco y esta otro ese es mio ese es mio cual si como hagan el tiempo este es si como hagan el tiempo ah de 10 ah de 10 será que esta mas duro Paco si hombre ah ya esta otra tambien venga a verla cual ah por alla esta de aqui mira venga de aqui esta tremendo la bajada no se agarra bien no se agarra bien de aqui tal vez ah no ya vi otro mas bajito venga a verlo de aqui dos francico el que le digo no hay otro mas bajito Don Ronald venga a verlo el que le digo yo ha queinging ah ah todo el primer elco